Es noticia. El diputado de la Asamblea Nacional, José Antonio Mendoza, denunció el colapso de los servicios públicos en Monagas. Hay sectores que se encuentran sin luz porque no cuentan tampoco con el servicio eléctrico, así que esa es una dura realidad que hemos estado evidenciando en todos los recorridos y por eso nosotros hemos estado visibilizando y denunciando para que juntos podamos construir una solución, para que juntos impulsemos un cambio desde las comunidades porque la realidad que se vive hoy es de colapso, la realidad que se vive hoy es de destrucción y por eso nosotros no nos vamos a resignar a vivir esta dura realidad y por eso hemos estado impulsando un cambio en las distintas comunidades. Lo que se vive hoy en Maturín es la realidad que se vive en Venezuela. Lo que se vive hoy en Maturín es la realidad que se vive en todo el Estado de Monagas. Por eso es nuestra lucha para mover la esperanza, para juntos impulsar un cambio y para que el pueblo también se movilice y se exprese, exprese su descontento que se evidencia hoy también en todos los sectores de Maturín, en nuestra ciudad que está cansada del desgobierno, de la desidia, de la destrucción, culpa de quienes hoy están allí porque mientras ellos continúen la gente va a seguir padeciendo. El parlamentario señaló que esta terrible realidad debe cambiar porque los ciudadanos no merecen más sufrimiento. Es noticia